Bueno, estamos en nuestro sector de la Brigada al Día, en el espacio de las mascotas perdidas. Alejandro nos acompaña porque ha traído a un perrito que nos imaginamos está perdido. Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Héctor. Bueno, para empezar, el perrito ya lo tengo más de cinco días. Ya. Ha venido a la zona de la Garita de Lima, cerca de la calle Munaypata. Y se ha quedado ahí. Estaba bien lloroso sus ojitos. Sí, se nota que ha llorado bastante. Le he podido bañar unos dos días, luego ya no. Es que en mi casa tampoco ya lo aceptan. Y quisiera saber... ¿Por qué es una lo has encontrado? En la Garita. En la Garita de Lima. En la calle Munaypata. Ahí ha venido. Uy, se nota que el perrito es mi mansito y hace caso. Y hace caso absolutamente a todo. ¿A qué teléfono se pueden contactar? Si lo están identificando en casa, por favor. A 60, 55, 48, 83. ¿A qué número? 60, 55, 48, 83. Perfecto. Entonces, ese número ustedes pueden contactarse si de pronto han perdido una mascotita. Es justamente con estas características. Es de raza Chappie, color blanquito. Ven por aquí. Ven por aquí. Este es Richard. Me estás asustando. Venga. Eso, ven. Te mandas de Richard. No, ven. Sí, sí. Se escapa de Richard. Se escapa. Ay, tienen. Ay, lo tienen. Por favor, si lo reconoce. Ha sido encontrado en la calle Garita de Lima. Este perrito, lastimosamente la persona que lo encontró, no puede quedarse más tiempo con él y debe encontrar ya a sus dueños. ¿Tenía algún collar, algún chalequito? No, ninguno. Solo ha venido así. Perfecto. Alejandro, te agradezco mucho por esta labor que tú haces. Y bueno, si de pronto lo han identificado al perrito, ahí está. Ese número se puede contactar. Chiquitito. Vente por aquí. Ven, pues. Ven. Ven. Cerramos esta brigada buscando y hablando de las mascotas perdidas.